¿Y si me mataba? Taxistas y moradores del sector de Luluncoto en el sur de la capital se unieron para capturarlo. El sujeto que usted ve en imágenes fue acusado de asaltar a los propietarios y pasajeros de los vehículos que se detienen en el semáforo. Lo golpearon y desnudaron. Tuvieron que soltarlo porque la policía nunca llegó. Es más, desconocen del tema. Le cogimos a este delincuente, estaba agarrado una mochila con dos cuchillos, estaba un pasamontañas y tenía pedazos de bujía. Él gritaba, yo no soy, yo no soy, pero las pruebas lo delataban. La preocupación de los vecinos de Luluncoto incrementa a partir de las 7 y 30 de la noche porque aquí en la vía oriental que conecta tanto el sur con el norte, comienzan a ocurrir los asaltos. Luego los delincuentes se ocultan en las quebradas aledañas. Muestra de aquello son los cristales rotos que se encuentran en la vía. Además de las cuevas que usan para vivir, demostrando que son sus dominios. Y lo que hacen es robar y lanzarse a la quebrada. Ahí tienen como resbaladera hasta el fondo. Se cosen, se sientan y a parar al fondo de la quebrada. Otro de los problemas que preocupa a los moradores es que hace un año, con la ayuda de la comunidad se equipó esta unidad de policía comunitaria. Pero ahora luce cerrada con candados y sin personal. Se puso camas, se puso colchones, cocina, platos, ducha de eléctrica, todas esas cosas. Pese a eso se estuvo trabajando, pero ahora desgraciadamente nos dicen que no, que solamente vienen es a descansar. Tratamos de contactarnos con los miembros de la policía encargados de la zona. Hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Mientras tanto los moradores tendrán que seguir afrontando a la delincuencia como pueden. ¡Gracias!